Un pueblo por muy revolucionario que sea, vive con miseria, ni con hambre, ni con carentía, ni con falta, ni con enfermedades, ni sin medicina. Ningún pueblo por muy revolucionario que sea resiste nada de eso. Nada ni la represión, porque no toca. Porque un día sale, sí, pero después empieza a entender y dice que hola, que yo estoy haciendo conmigo mismo. ¿Cómo yo voy a decir que este es contrarrevolucionario? Porque dice que tenemos necesidad y porque tenemos hambre, porque tenemos falta de medicina y porque la educación no sirve y porque hay esa delincuencia y porque no hay oportunidades en el país. ¿Por qué es un contrarrevolucionario esa persona? Porque critica a mí directamente. Porque investiga, porque está cansado de que se le engañe. Es un contrarrevolucionario porque no está de acuerdo con los ideales del partido comunista. No hace falta ser comunista para construir una nación. Ya ustedes ven que el comunismo no trae nada. ¿Qué es lo que ha traído el comunismo? A nosotros no nos ha resultado en nada. Pero ustedes siguen insistiendo en el comunismo. Ustedes siguen. Ustedes siguen con su mente cerrada. Pero ahí hay uno que dijo que Fidel rescató a Martí. Porque la república lo tenía olvidado. Fíjate ya como ellos empiezan a manipular las cosas. ¡Están locos! Y engañando al pueblo cubano. Que Fidel rescató a Martí. Bueno, que... Oye, ve acá cómo Fidel se rescató a Martí. ¿Por qué Fidel no cogió el balazo que... Que cogió a Martí y los mató en la manigua? No jodan tanto, chicos. Ustedes siempre están aquí inventando y cogiendo a ese pueblo para eso y sacando del armario a todos los viejos o esos descrépitos. Que no saben ni lo que van a hacer. El pueblo cubano sabe quién es Martí. Ustedes tienen que estar hablando que Fidel rescató a Martí. Que Fidel rescató a Martí. Fidel usó a Martí para su propósito. Y para engañar al pueblo cubano. Para después decir que él debe hacer a Martí y Leninista hasta el fin de sus días. Entonces, ¿te sentías cogiendo? No, no era Martí nunca nada. Era Martí y Leninista. ¿Y qué recató a Martí? Le iba a pasar para el carajo, anda. ¿Y le va a venir con eso? Eso es cogiendo, señores. Fidel utilizó a Martí para su propósito. Para cogerlo para eso. Para defenderse en un juicio. Que lo de la salta. Y para envolver al pueblo cubano. Fue Martí. Le da todo el intelectual. Y me la salto a Cualte Envolcada para cogerle al final. Seré Martí y Leninista hasta el fin de mis días. Él no dijo que iba a ser martianista, baseísta, cubanista, republicanista. Hasta el fin de su día. Él no lo dijo. Engañó a la gente. Entonces, ¿qué están hablando ustedes? Ahora van a venirse con ese cuento. A nosotros. Que hemos escuchado por cincuenta y pico años a Fidel. Mita, si son unos locos. ¿Eh? Que no quieren seguir engañados ni envolviendo. ¿Hasta cuándo va a ser eso? No puede ser hacer ese discurso para gente estúpida. Ay, ¿viste eso lo que dijo? Ay, señores, venga. Porque Fidel siempre habló de Martí. Tenemos que recordar eso. Porque él siempre lo que entendió. Y la revolución ha sido muy martiada. Y entonces nosotros le dimos los besos de Martí. Que hace la revolución, claro. Vamos a estar aquí. ¿Ustedes me entienden? Vamos a estar aquí. ¿Viste? De que si vi el tiroteo de Cuba, Juan Carlos. Pues claro que lo vi el video, mijo. Tirando, ¡pau! Y corriendo. Atracadores de barco. Digo, de barco. Tendrían, no sé cuántos millones se llevaron. Pero es como está La Habana, Cuba. Candela. Sí, sí, sí. Eso no es nada. Eso no es nada. Se va a poner peor. La situación. Mientras siga la crisis, la bruna y toda esa necesidad que hay. Y toda esa... Falta de todo. Ustedes van a ver cómo se va a poner peor. Y mientras no tengamos deseos de hacer nada. Porque hasta cuándo va a seguir. Y mientras sigan moviendo. Que sigan persiguiendo gente. Porque reclaman los derechos de todos. En vez de la policía estar pendiente a los delincuentes. Que mira cómo está el país. La delincuencia. Que mira cómo están matando gente por donde quiera. Por cualquier cosa. En vez de estar pendiente de hacer crecer el país económicamente. Y darle libertad a los ciudadanos cubanos. Tanto económica como política. Y todo tipo. Estarse dejando de tanta restricción. Y tanta mentira. Y tanta manipulación. Para poder echar adelante la República de Cuba. ¿Tú me entiendes? Entonces tú lo ves a ellos todavía en el discurso de mentiras. Como el discurso de odio y la persecución. Y esa gente es lo que quiere en el problema. A ellos les encanta el problema. A ellos les cae. A ellos les encanta. A ellos les gusta el problema. Porque no puede ser hacer. Que esa gente mira cómo están los temas. Ellos siguen ahí. Ahí. Y no encuentran. Y no quieren encontrar la salida. Y la salida la tienen en la mano. Pero no. No. Esas no. Esas no. Esas no. Tenemos que seguir usando. Al pueblo cubano. Hasta las últimas circunstancias. Este pueblo es soquete. No va a salir a luchar por sus derechos. Ellos van a seguir en la cola del hambre. Y ahí le vamos a seguir mandando a los policías. Para seguirlo machucando a raíz del hambre. Ahí mismo lo cogemos. Y va a ser así. Oye. Y voy. Una porque me llamaron. Y otra porque ya. Ya ustedes saben. Llegó la hora de que. Se me siga saliendo el aceite un poco. ¿Entiendes? Porque está bajando la temperatura. Y lo quiero estar mucho tiempo afuera. Vamos a estar pendientes. Y libertad. Y vamos a reclamar nuestros derechos. Sin miedo. Mío. Sin miedo. ¿Qué va a ser? Que ya. No sea. Y no nos esté pasando ya hace rato. ¿A qué le vamos a tener miedo ya? ¿A qué ya? Si ya nada. No importa ya. No tenemos más nada que perder. Hemos perdido todo. No tenemos ni comida. No tenemos casas. No tenemos derechos. No tenemos algo. No tenemos todo. Ya que tenemos que hacer luchar. Para recuperarlo. Porque si no. Mi hermano. No vamos a tener vida ahí. Vamos a seguir siendo humillados. Por generaciones. Y vamos a seguir siendo. Escapando. Y vamos a seguir estando en la misma. Está bueno ya. Ellos no tienen que respetar. Tenemos que hacer algo que ellos no respeten hacer. No puede ser. Viste. No podemos seguir esperando que otros países le hagan. No. Porque están débiles. Ellos pueden estar débiles afuera. Económicamente. Pero adentro. Ellos siguen fuertes. Y no es lo que les pase afuera lo que interesa. Es lo que tenemos que hacer nosotros los cubanos. Para cambiar nuestra realidad. Y nuestra situación. Política. Y la nueva. Ustedes saben. Y económica. Y todo. Nuestra libertad. En fin. La libertad. El cambio real que necesitamos. Que no puede ser. Oye. Me voy. Oye. Un abrazo. Mi hermano. Ramón. Varela. Coño. Salúenme a la familia. Mi hermanito. Coño. Hace rato no te veía. Papá. Te quiero mucho. Enero vídeo. Saludos hermano. Ay. Yuna. Ay mamita. Gracias mija. Siempre me dice mi chocolatico. Qué linda. Gracias. Y vete. Gracias mamá. Un abrazo mami. Bien. Siempre. Viste. Hola mi chocolate. Viste. Ay mamacita. Cómo está la cosa. Oye. Rosy. Carlos. Manuel Soto. Madeline. A ver. Cómo está Marta. Ustedes saben. Vamos a estar aquí. Vamos a ver. Ay. Disculpa. Vamos a ver cuánto vale. La escultura. Porque la vamos a poner en una subasta. Esa es la última obra. De la revolución. Que ha puesto una escultura llena de pene. Porque ellos no reparten comida. Ellos lo que reparten es pene. Y lo reparten por todo el mundo. Dejan un pozo por aquí. Otro pozo de pipí por allá. Porque eso es lo que llevan. Y si viajan. Con el pene en la maleta. También se llevan el siete. Y te dejan su excremento. Con esa peste. Se corrode hasta el acero. Porque el ácido. Y eso es un veredo. Y mira cómo está el país entero. Podrido. Porque si la unidad de policía. Lo que tienen son un poco de. Pepino de mal ahí. Sembrado en la puerta. Imagínate tú. Oye. Esas son las piedras estongas. De Inglaterra. Ay. Los estongas. Uy. Hello. Hello. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien? Hoy estoy para joderlo. Pero bueno. Me siento mal. Pero cuando me siento mal. Cuando dice que mi. Mi favor. Dice mi hija. Dice mi hija. No lo digo yo. Me lo ha dicho mi hija. Papá. Cuando tú te sientes bien. Tú eres una persona tranquila. Pero cuando tú te enfermo. ¿Qué jodedor tú eres? Digo. Porque como estoy en la casa. Bueno. Me aburro cuando estoy enfermo. Entonces cuando me voy recuperando. Tú sabes. Me pongo jodedor. No hay. Entonces me entiendes. Que no hay quien me aguante. Después te quiero. Digo. Después te veo. Paisano. Porque siempre te quiero. Después te veo. Voy. Que voy a seguir. A ver si coge el salidero de aceite. Tú me entiendes. Esto no es de freír. Pero este aceite. Tú sabes. Te sabes pasar pena en público. Tú me entiendes. Porque este aceite es un poco feo. Oye. Te quiero mucho. Chao. 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 Chao.